Nos encontramos con Archie, profesor del gimnasio Pou de Muniz. Contanos Archie, ¿cómo surge esta nueva iniciativa de Funcional pero para chicos? Estamos con muchas ganas de hacer algo exclusivo para chicos y entonces empezamos, bueno, como tuvo el éxito que tiene el entrenamiento funcional, empezamos a adaptarlo para los más chicos de 8 a 15 años. Entonces armamos clases exclusivamente para ellos con un horario también que les quede cómodo y lo que hacemos es un trabajo de fuerza, de potencia, de agilidad, de velocidad, con trabajo de peso corporal, con muchos juegos. Hay que hacerlo muy didáctico esto también y muy lúdico y bueno, nuestros grupos se fueron armando, la primera clase fueron dos, después fueron cuatro y ahora tenemos, a veces tenemos 20, a veces tenemos 30 chicos. Ahora estamos en etapa de exámenes así que estamos con poco menos de chicos pero bueno, la idea es que se diviertan y que aprendan la técnica de los movimientos, eso para nosotros es fundamental. Aprendan la técnica de los movimientos, no es que levanten mucho peso porque no es la idea justamente, sino que sepan hacer la técnica correcta. ¿Por qué? Porque después tienen que levantar una mochila cuando van al colegio que pesa 8 o 10 kilos, tienen que hacer esfuerzo todo el tiempo y bueno, entonces la idea es que ellos estén capacitados para hacer bien estos movimientos. Ni hablar que obviamente, vamos, en su cuerpo empieza a reaccionar de una manera mucho más práctica con la resistencia y con la fuerza. Entonces bueno, la idea es que se diviertan en un marco así muy lúdico y bueno, y esperarlos acá, los esperamos a todos los que quieran venir. Recordanos los días y el horario. Los martes y jueves, 17 horas, Gimnasio Pou, esto es Pardo y Presidente Perón, Pardo 1150. ¡Suscríbete al canal!